qué tal mis amigos del canal abismo con estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos ayer este mostramos esta figura de iron buster y bueno amigos ya habíamos comentado que lo vamos a lo vamos a customizar lo vamos a pintar lo vamos a dejar chulo y bueno amigos pues acá está el iron buster a la verdad que está muy padre la figura es muy buena el plástico está excelente no se ha roto está muy bien hecho y bueno amigos como ya tiene pues ya sus años y ya también tiene sus pues lo han jugado bastante y bueno amigos pues ya está dañado la pintura ya está dañada de la figura pues aún permanece intacta ya le hicimos leer la técnica del hilo y pues ya pudimos sujetar bien las extremidades mire ya se mueve ya se quedan quietas cuando lo presente todavía pues estaba todavía muy flojo y ahora ya lo tenemos aquí y bueno y se ve un poco la liga que le metimos para que quede este quede apretada la extremidad y bueno pues vamos a customizar lo vamos a repintarlo y vamos a ver si nos queda mejor de lo que ya está ya está dañado pero bueno vamos a tratar de que esta figura mejore vamos a ponerle un color plata y luego le vamos a poner un fondo negro y bueno vamos a ver cómo nos queda para eso vamos a utilizar esta pintura politec que compramos de color plata te va a dar uso bastante esta politec color plata y bueno amigos lo vamos a pintar lo vamos a dejarlo bonito y bueno pues vamos a ver el resultado pues bien amigos ya le dimos una pequeña mano de pintura de color plata porque la figura era plateada fuera de color así como como color de acero y pues se logra distinguir muy poco le vamos a dar un toque de color negro y vamos a ver qué tal luce esta figura de iron buster pero como les dije amigos amigos este no no luce ahorita se ve totalmente como lo habíamos como estaba todavía no luce vamos a seguirla trabajando vamos a seguirle dando a esta figura hasta que pues tenga un cambio no bueno amigos vamos a seguirle dando a esta figura pues amigos del canal abismo este seguimos trabajando esta esta figura y bueno amigos ya le metemos un wash wash de negro en color negro vean ya no más vamos a quitarle lo sobrante amigo de la pintura vamos a utilizar un trapo húmedo y quitarle todo el sobrante vean ya se trabajó y con la con la figura y pues casi no se notaba no se notaba no se notaba el cambio no se notaba pues que se le haya pintado nada porque la figura era plateada o era de color fierroso pero ahorita le aplicamos este wash en negro vamos a ver el resultado amigos vamos a primero quitarle las todos los sobrantes de pintura vamos a utilizar un trapo húmedo y vamos a empezar a limpiarla para que alcance un resultado favorable bueno vamos a continuar trabajando en esta figura pues amigos del canal abismo así es como nos quedó nuestro iron monger vean lo como quedó pues si ya lo sé distinto y le hicimos un buen sombreado y bueno le pintamos ahí a diario de dorado en la toma de poder le pintamos ahí por ahí sus ojos y bueno amigos sombreamos un poco la figura ahí pueden observarla pues si luce diferente como estaba así es como nos quedó esta figura de iron monger ahí está amigos así es como nos quedó nuestra figura amigos este esta figura que rescatamos ya estaba por ahí abandonada perdida y bueno amigos te hicimos rescatar esta figura de iron monger una figura que salió en las pues en las hamburguesas de burger king en aquellos años de la película de iron man y bueno amigos pues ya tiene sus añitos esta figura como pueden observar no se nota ya la liga que le habíamos metido por ahí vean ya no se nota pues como la recubrimos con pintura pues se perdió totalmente ya no se nota y pues la figura quedó bastante estable y bueno amigos pues así está como nos quedó nuestro iron monger pues así es amigos espero que les haya gustado este vídeo del canal abismo de cómo quedó esta figura si pueden ver el vídeo desde el principio pues si se darán cuenta que pues si tiene un gran cambio una pues si se le ve una mejoría bueno amigos pues nos estamos despidiendo hasta luego y nos vemos en un nuevo vídeo del canal abismo hasta luego y chao pásenla bonito esto fue el canal abismo ¡Gracias!